El Parque de San Kevin es uno de los rincones ocultos con más encanto de toda la ciudad. Preside el parque una iglesia en ruinas, un vestigio de lo que fue en el siglo XVIII. Aunque aquí hubo una iglesia ya desde el siglo XIII. Originalmente católica, pasó a ser anglicana tras la reforma de Enrique VIII. Luego, destaca su cementerio, todo un remanso de paz y tranquilidad en pleno centro de la ciudad. Aquí yacen personajes como el arzobispo católico Dermot O'Hurley, que fue torturado y ejecutado por las autoridades británicas, y considerado un mártir entre la población católica local durante cientos de años. Una curiosa anécdota nos lleva hasta el año 1825, año en el que fallece John Darcy, propietario de la cervecería Anchor. Al parecer, su entierro católico fue prohibido por el arzobispo protestante McGee, lo que originó un tremendo revuelo y numerosas manifestaciones. Daniel O'Connell usaría este escándalo para conseguir que la ley permitiera a los católicos enterrar a sus muertos, lo que llevaría a crear el cementerio de Glasnevin, que también usarían a su vez los protestantes. Como no podía ser de otro modo, el cementerio también sufrió la ola de ladrones de cadáveres que durante el siglo XIX vendían estos a la ciencia. No cabe duda de que se trata de un lugar cargado de historia, pero con el encanto de ser casi invisible a ojos de los visitantes de la ciudad. ¿Y vosotros? ¿Conocéis este lugar? ¿Sí? ¿No? Bueno, si no lo conocíais, espero haberos aportado algo. No dudéis en hacer clic, suscribíos a mi canal para conocer muchísimo más, sobre todo de Irlanda, historia, mitología, música, cerveza... Y por supuesto, os dejo aquí unos links en la descripción, donde podéis invitarme a un café, apoyarme a través de Patreon para contenido exclusivo y muchas más ventajas. ¡No os lo perdáis!